Hola, mi nombre es Pepe Pelayo y soy escritor de libros para niños y para jóvenes y adultos también. Y estoy grabando este video para enviarles un cariñosísimo saludo a todos los alumnos del Colegio Don Orione de la Comuna de Cerrillo, aquí en Santiago. Que sé que han leído algunos de mis libros, pero en especial quiero saludar al quinto año B de ese colegio, quienes prepararon un stand con mi bibliografía para celebrar el día del libro. Así que un abrazo a toda la comunidad orionista, a todos, y felicidades en esta celebración.